Oye, son las seis de la tarde, y en esta época del año oscurece temprano, fin de semana. Y más cuando hay que recogerlas, ama ese money maker, junto a Farruque, pa' que se identifique. Y la disco se enciende, se siente los pisos alterados. Dale, corre la trillana que tú esperas, es lo que quiero que me hagas. Dale, ama el amor con ropa, provoca meletas y que desenfoca. Dale. Hacerte mía, toca, viaja conmigo en la mitad. Dale, siénteme, si tienes evo, miénteme, si me deseas, siéntame. No entiendes que vistan la sexy, sexy soltera, tera. Sexy, sexy, sexy soltera, tera. Llevo el momento de tu ropa. Tu ropa la sexy, sexy soltera, tera. Tu ropa la sexy, sexy, sexy soltera, tera. Otro tema de estos en donde me uno al bioquímico, al que tiene la receta, al Zule. Javi, no lo intentes, en verdad. Hermano, ¿ok? El cerebro. Deep Rain. Este de álbum is coming, ¿ok? Ya te lo probamos. Oye, no te asustes, si te despiertas en la mañana, en la nada. Simple y sencillamente fue que hicimos un featuring pa' Rubio. Si suelta, solo quiere que le des musiquita de esa como la hago yo. Fuimos Leo. Si suelta, solo quiere que le des musiquita de esa como la hago yo. En mi viaje. El talento del bloque.